Soy Ana Moreno y soy paciente y el médico, la enfermedad que tenía, pues me mandó a la psicóloga porque esta enfermedad, pues la verdad es que no la iba a llevar bien sola. Y de ahí me mandaron a la Asociación del Cáncer y la verdad es que ellos me han ayudado mucho porque tienen unas actividades muy buenas y he ido a natación, he ido a yoga, he ido a los paseos y gracias a ellos me olvido de la enfermedad que tengo, por lo menos para llevarlo mejor porque la verdad es que lo he pasado muy mal, un año muy malo y hasta que no vine aquí pues me lo estoy pasando muy bien, hay mucha gente y te animan mucho, no te dejan sola y está muy bien todo esto. Y yo les animo a todas que pasen por este mismo periodo, que vengan porque les ayudarán a pasarlo todo esto en compañía y por lo menos tiene como una familia. El próximo 6 de mayo es la Marcha contra el Cáncer y nosotros vamos a participar. ¡Te esperamos!